Este sábado, 1 de diciembre, fue de fiesta en la villa de Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. Con una verbena sus habitantes festejaron la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México. «Queremos ser partícipes de esta transformación, estamos trabajando en ello y bueno aquí estamos, esto es para la comunidad y para que se sienta la alegría y somos parte de la historia de Andrés Manuel López Obrador», dijo Isaac Cabrera León, vecino. Los festejos iniciaron con honores a la bandera nacional y una reseña sobre la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues la verdad nos sentimos muy orgullosos porque por primera vez en la historia va a haber un tabasqueño, pero además uno originario de aquí de Tepetitán como presidente de la república, indicó Carlos Domínguez Pérez, vecino. Foto, noticieros Televisa, pobladores de Villa de Tepetitán, Tabasco, realizaron una verbena para festejar la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en el parque principal que se encuentra en los márgenes del río Tepetitán. Se instalaron pantallas gigantes en donde se transmitió en vivo la toma de protesta. Es más que nada una emoción encontrada, no sé cómo expresar, se me eriza la piel en el aspecto de que es de Tepetitán y que realmente una persona tan humilde haya llegado a un nivel tan alto, ser el presidente de república, dijo Carla Paz Cámara, vecina. Tepetitán es una villa tan solo de nueve calles y unos 1.500 habitantes que se dedican principalmente a la pesca y ganadería. Miles de personas asisten a Amlofest en el Zócalo capitalino. También se realizó una chorotada, que es una celebración en donde todos son invitados a tomar el pozol, bebida ancestral maya a base de maíz y cacao. Aquí acostumbramos a decirle chorotada se le dice que porque para tiempos de ferias desde 15 días dan pozol en la iglesia de aquí de la Asunción, afirmó Viviana Alejo Pascual, vecina. En la celebración, se dieron paseos en Cayuco por el río Tepetitán y en carretas por las principales calles de la villa, se inauguró un mural tributo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los festejos concluyeron con actividades culturales y un baile popular. AMLO confía en lograr la paz en México con las Fuerzas Armadas con información de Gerardo Sánchez. FSR 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 ¡Gracias!